Este martes 30 de marzo comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la región de la Cuenca del Papaloapan, informó la delegada de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, Nancy Ortiz, quien indicó que hay 25.000 dosis para toda la zona, de las cuales 15.000 son para el municipio de Tuxtepec. En esta ciudad hay 21 puntos de vacunación, y de estos cuatro son en el casco urbano, donde se apreció una gran cantidad de adultos mayores que llegaron a muy temprana hora para recibir las dosis. Hubo incluso quienes enviaron a sus nietos a hacer fila desde la noche anterior para apartar el lugar a sus abuelitos. Pese a la espera, finalmente el proceso se dio de manera rápida, ya que aproximadamente a la una de la tarde prácticamente no hay gente en fila.